Bueno, hoy les voy a hablar de otro tutorial que me han pedido ustedes al fondo del mar del gordo pero hoy voy a hacerles dos versiones la versión de una versión ska que hizo una banda mexicana y la versión tradicional del gordo que es más acústica pero suena muy bien con las guitarras con cuerdas de nylon les recuerdo que poco a poco voy sacando las canciones y que aparte de suscribirse activen la campanita de notificaciones para que ustedes sepan cada vez que subo un video y puedan ver si es el video de lo que ustedes me han ido pidiendo Bueno, la canción de Al fondo del mar es una canción bastante tranquila en su versión acústica ya en la versión ska tiene más movimiento pero es una canción bonita para tocarla en una guitarra acústica aquí esta se va en solo ¿Por qué me miras tan mal? todas las estrofas si séptima mi y si séptima esas son las estrofas pueden tocar así o la pueden tocar así y si séptima entonces las estrofas son sol si séptima mi menor y si séptima salida de la estrofa do que hicimos ahí la salida es en do y sol do y sol esto es previo a entrar al coro ¿verdad? ¿verdad? y al coro es como es el coro cuando dice quisiera tirar todas tus cosas y que se vayan al fondo del mar es si séptima mi casi séptima otra vez y después regresa al sol prácticamente esa es toda la canción de al fondo del mar ahora en versión S-K la versión S-K ¿qué hicimos ahí? esa es la entrada que hace y porque hace esa entrada porque todas las partes van en sol y en fa se no ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hicimos? Lo mismo. Introducción, cuando hacen los arreglos de viento se van... Sol y Fa. Fa. Las estrofas. Sol. Si séptima. Mi séptima. Mi menor séptima. El Si séptima. Repite dos veces. Precoro. Do. Sol. Do. Sol. Y el coro. Ahí va con una distorsión. Hace el Si. El Mi menor séptima. Mi menor séptima. Y regresa al Sol y al Fa. Y regresa al Sol y al Fa. Y suscríbanse a mis tutoriales. Y poco a poco voy sacando lo que ustedes me van pidiendo. No. 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 No.